Marca exclusiva de Titanio Record La Descarga Y para los que no agarraron pareja, vámonos al centro de la pista y a bailar, venga La Descarga ¡¿Qué sabor?! ¡Cumbia! La Descarga En especial para Madison Record ¡Así! ¡Vaya como dice, Jair! ¡Una música nueva, dice! La Descarga Virgencita de Guadalupe Virgencita Morena Cuídanos porque somos los compadritos de Cuba Aquí y a donde quiera, lo dice El Rookie Chente Balú El Cachorro, el Flachas, Chimino El Chiquilín Chaba Chabelo Y el hermano Zumbi Payaso El Tuchis El Cachorrito El Yaguarú ¡Sigue! Y mañana bailarás Esta cumbia vivirá ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ese moco, el tono, león, crucito! El Tlacuache, el licenciado, chaparro, perro El Diablo Borrego, Fibi Y el Chiqui, la gata, el Yuri ¡La Cumbia! ¡Cien por ciento compadritos de Cuba! ¡Vamos! La Descarga ¡Cumbia, cumbia, cumbia, te bajo! ¡La Descarga! ¡Sigue la camión! Oye, ¿cómo me dice? DTS Es la placa que yo represento De ser destroyer no me arrepiento Y lo recuerdo en cada momento Con voz de ardilla, amigues El Tlacuache para el Perón Roña El Chivo Allá en Nueva York Departan de sus carnalitos Destroyer del Tlapa Ese vaca Duende Chupes El Cholito Apache Mr. Chad de Ray Cholo Y toda la publicidad de los sonidos Discos Escándalo ¡La Blanca Disco! Hoy Mañana ¡Aye, ¿cómo dice la música nueva, chamacos? ¡Venga, bailar, dice! ¡Cumbia, divina! ¡Saludos para Nilla y J.G! ¡Es su compadre Discos Monarca! ¡Vámonos! ¡Esta noche, saludos para los humiles! ¡Cumbia, te bajo! ¡Aye, ¿cómo dice? ¡Cumbia, te bajo! ¡Allá en la 16! ¡Con mejor de Tlapa! ¡Cumbia, te bajo! ¡Cumbia, te bajo! ¡Vaya, ¿cómo dice Miguel? ¡Cumbia, te bajo! Un toque de marihuana Un toque de mota Nunca olvidaré El lugar donde la bola 8 Hizo la flota Esto lo dice el sexy Beto Con gol báscula El chino quinquín negro El rami boxer El micro El bule El negris, chiquis El perro y el choy ¡Vámonos! La descarga De Tláquil, de Black salimos De Guacharaca De Tláquil salimos, güey El desierto cruzamos Bad Boy nos llamamos Y en Báltimo reinamos Ahí está para el negro El zorro, el chivo El pachuco, Dandy, el gato Harry, muerto El checo, baby boy El coreano El chachalaco Pitirifa El trevi El chagi El chai El caballito El cocoloco El popote El pinche Cien por ciento White Boss Y el spooky ¡Cabrón! La descarga Ahí está para toda la bola Ocho El chino Beto El negro El mongol Rami boxer El kiki El perro El torto El gordo El sexy El choki Toski Y toda la banda Así que Oye, como dice Sonido a la descarga Bienvenido al Trapa Guerrero Gracias Esta noche de Saúl y Silvia Cien por ciento Amor Mua La descarga Saludos para el Tommy El trapos Casper Hasta el cabacho De parte de su carnal Discos Monarca ¡Vámonos! La descarga Sigue la cabrera Esos compadritos de Cuba El rookie Saludos para todos los cholos locos J6 De por vida Los que se quedaron en casita Y allá en Nueva York Tommy Larry Y mandan Atentamente el famoso Kuken Saludos para mis compadres El plátano mix Ese monarca Trapa Guerrero ¡Echale! La descarga Oye, como dice Dejen de luchar Es empezar a morir Los ángeles del infierno Y la virgen de Guadalupe ¡Campocito! Siempre los van a bendecir ¡Ese fantasma! ¡Escandaloso! ¡El oso, el chacal! ¡El manotas Kiko! ¡Ese lobo, el spider, locos! ¡Esta noche laicado! ¡Vámonos! Por siempre estar Somos pocos Somos pocos Pero bien pinches locos Armando El Sagi Félix Carlos Y la pequeña Silvia Susi ¡Vámonos! La descarga A nuestros enemigos No les deseamos la muerte Todo depende de su suerte Somos y seremos Más boys Hasta la muerte ¡Esta noche el guerrero de Nueva York! Y Snoopy Marci Perry Boy El duende Popeye Nene El roller Bossy Ese bocito Isis Y el gordo loco Y esos timbales Oye como dice el zorro El pachuco Dandy El shaggy El gato Harry El treve El pitirifas El coreano Baby boy Chachalacos El shasharki Y el spucky Hoy recordando al spucky Descargazo de madrazo Para el spucky Hasta el cielo ¡Vámonos! La descarga Ahí está Para la nana del bocho ¡Vámonos! Este saludo se basta Queens New York Para Sanido Sonre Azteca De parte de Madison Records 100% Plátano Mix ¡Vámonos! La descarga Y ese congorsito Vámonos para toda la gente De Nueva York Toda la raza Que está ya en la ciudad De Nueva York A huevo Orgullosamente mexicanos Cabrales La descarga El trobo Estaba allá afuera fumando mota Cuando escuché a la raza Puse a juntar Cada uno de mis flotas Osvaldo Sonido a la raza Hoy chingón toca Esta noche para mis aigados Los destroyers El perro vaca Duende El chivo Tana Chupes Cholito En la pace Mister Chales Ray Cholo 100% banda borracha Del callejón Este compacto Que se va hasta la ciudad De Nueva York Chamacos ¡Venga! Cumbia divina ¡Abros con el último cachito! Saludo para discos monarca El más chingón de Tlapa Esta noche con el plátano Mis gracias La descarga Esta noche para TV Tlapa Canal 8 Cumbia Cumbia del Baco Abran paso Abran camino Que los compadres Los compadritos de Cuba Vienen saludando a su padrino Sonido machacas Y sonido la descarga Eso lo dice el rookie Chente cachorro Cachorrito Yaguarú Chimino Carlos El Frichas El Moco Y esos son pensamientos De la cabeza Oye como dice Sentimientos del corazón Karina eres La que reina en mi corazón Eso lo dice el Richie Con mucho amor 100% existe El rookie junior Y la rukita 100% sonido Machacas y sonido La descarga La descarga Esta noche mis ahijados Los traviesos Vámonos Los traviesos Y Madison Record Ya no tenemos razones Para tener miedo Somos los ángeles Del infierno Siempre en el ambiente Sonidero Y con la descarga Primero Está huevo Y ese baby El cholo El Spider Sigue la camión El Scrappy Cocos, Chacal, Manotas, Aijado El Scoopy Sonrisas, Escandaloso El Oso El Kiko Ese Pitufo y el Raider 100% sonido La descarga Discos Monarca El más perrón El más perrón como sonidero Venga 100% machacas y sonido La descarga Esta noche para Ursus Candela Toda la gente de la ciudad de Nueva York Y ese tamborcito Ahí está para el bocho Sonidero El Chusma El Chilango Publicidades Chiquilín Niños Pobres Y esos timbales Hoy 100% sonido La descarga Cuando Vicente Fernández canta La gente se levanta Cuando llegan los chumines La competencia se expanda Lo dice El Concha El Oso Buda Flaco El Moco Leo El Chicano Para toda la banda Hasta el Gabacho Ese niño Morgan Chiripa Ese gordo El Gangas El Neque El Kiko El Bigote Hasta la 107 Manhattan Vámonos para todos mis amigos De la ciudad de Nueva York Toda la gente de Manhattan Toda la gente de South Island Toda la gente de Newber Mis amigos del Bronx Toda la gente de Queens Todos desde Guerrero El Saludo Vámonos en el compacto sonido La Descarga Entre la revista Están bailando y gozando La 10B Y su miles Y en su casa rezando Vámonos Porque sus padres Los traviesos Ya no se están acabando Venga Plátano Tienes el mejor equipo Por eso nadie Te rompe los chicos Esa noche con Olivia Y Saúl Silvia y Saúl Venga Uno, dos y tres Sonido Madison otra vez El sonido La descarga El programa Nubia Nubia de Descargazo Se va La descarga Y paso en paso De bloque en bloque Eso se humile Y a Chainas que nadie los provoque Lo dice La Barbie Y el tal 100% Chainas 16 La descarga Después de este tema sigue Sonido Tasmania No somos Nuevos Tenemos experiencia El plátano El plátano La máxima potencia Vaya como dice Esta noche Mi compadre Saúl Saludos para todos Los cholos Locos De por vida Los que se quedaron En casita Y en Nueva York Tommy Lai Es de banda A este tamaño Del famoso buque Haga frío Haga calor Basta todos Los de mi carnalito Por favor Ellos los humiles Para el flaco El buda El moco Leo Calaca El chiquili El fulano El chicano El cuco Jaibo Oso Lagarto El gori El charmin Cheo Smoky El frijolito El nene El dumbo El muñeco El chuki El rubio Balta El pinky El chiquis Payaso El pumba El pecha Y toda la banda Hasta el gabacho Para el chiripa Niño morga Para el gordo El gangas Kiko El neque Y el bigote Hasta la 107 New York De parte Esto va de parte De El mancho No estoy briago Menos borracho Mi saludo Lo quiero hasta el gabacho Para mi carnalito El raulín De charly Se va El monarca Manda a los esclavos Obedece Disco Disco Marca Hoy Mañana Bailarás Esta cumbia Siempre se roma chingón Le pese a quien le pese Cotorrita Cumbia Cumbia Todos los comis hoy presentes Vámonos Cumbia De guacharaca Cumbia Cumbia En chilpancingo guerrero Para los fantasmas De guapus La descarga ¿Aló? I don't see That I should suffer Because of this ugly Widerliche Egelhafted Deutsche La descarga Marca exclusiva De Titania Record Bueno chamacos Quiero decirles Que ya tenemos a la venta El disco compacto De sonido La descarga Aquí en cabina De sonido Machacas Bueno chamacos Vamos a agradecerle A las niñas Que hablaron ahí A TV Tlapa Canal 8 Vamos a agradecerle A Marta Jiménez Norma Noriega Estudula Todas ellas De aquí de Tlapa Gracias Gente bonita De Tlapa Gente bonita Del estado De Guerrero Esta es la presencia De su amigo Y servidor El Platano Mix Aquí Por primera vez Trabajando para todos Ustedes Como lo hacen Los sonidos Grandes Con la pura presencia No nos necesitamos Ir hasta la unión Americana Chamacos Aquí en Guerrero Hay gente bonita También Que le gusta El buen trabajo De los sonidos Del Distrito Federal Que chamacos Vámonos hasta la cabina Hasta la cabina De sonido Tasmania Y nosotros Regresamos A la venta Acto de sonido La descarga Hámonos hasta la cabina Trabajando para todos Trabajando para todos Trabajando para todos Trabajando para todos Trabajando para todos